Música Igualmente un abrazo nos escuchamos ECO 3 radio kilomai, correceta ECO 7, Charly Lima, buenos días, 5, 9 Un abrazo malaga nos escuchamos ECO 3 radio kilomai, desde ENCAT 016, COMCAT 40 ECO BRAVO 1, 2, 2 IMAIDELTA VITOR 0362, correceta ECO 3 radio kilomai, desde ENCAT 016, COMCAT 40 ECO BRAVO 1, 2, 2 IMAIDELTA VITOR 0362, correceta ECO BRAVO 1, Charly India, Charly ECO BRAVO 1, Charly India, Charly, muy buenos días, 5, 9 ECO 9, muy buen día Gracias, que sepas que está saliendo en el vídeo Que luego subiremos al Youtube, un abrazo ECO 3 radio kilomai, correceta 4, Francia Yankee Whisky ECO 4, Francia Yankee Whisky ECO 4, VITOR XILOPONO, buenos días, 5, 9 O 88, nos escuchamos ECO 4, 3 radio kilomai, desde ENCAT 016, COMCAT 40 ECO BRAVO 1, 2, 2 IMAIDELTA VITOR 0362, correceta ECO 4, VITOR XILOPONO, buenos días, 5, 9 Bueno, ahí podéis ver la ermita, a ver si se ve Creo que sí A ver, sí, ahí se ve la ermita Y nosotros estamos en un aparcamiento Que hay ahí abajo, ahí veis a Charly Veis el coche Y se puede ver el dipolo Vale, estamos a 100 metros, pero no hay visión directa Vale, vamos a ver, vamos a ver Vale, vamos a ver, vamos a ver Vale, 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 vamos a ver